Bueno, pues estamos con Antonio Alcocer, que es un clásico del mercado medieval de Tamajón. Estás con el esparto, ¿no? Bueno, lo que es la cordelería sí, pero estoy utilizando la paja. La paja de centeno que se trabajaba antaño en esta zona de la Sierra Norte. Y entonces, bueno, también quería que la gente supiera que este trabajo era de esta zona. ¿Qué es lo que estás haciendo concretamente con esta paja? Pues sería una especie de cestito, un escriño se les llamaba. Son pequeños escriños, sí. ¿Tú de dónde vienes? De el sur de Guadalajara, del Guadalajara de Zorita. Muy bien, pues bienvenido un año más. Bueno, se lo cuentas también a la gente, ¿no? También, sí. A los niños sobre todo. Sobre todo los niños. Hay muchos niños que están muy interesados en esto. Bueno, que no se pierda el oficio. Muchas gracias, Antonio.